¿Qué es lo que se ha aprendido en el colegio? Siempre que iniciamos una nueva materia o un nuevo año en el colegio, nos preguntamos qué tan difícil es aprender cosas nuevas. Vamos a retroceder en el tiempo. Al principio, los primeros seres humanos no conocían nada y tampoco tenían a nadie que les enseñe. Todo debían aprender por su propia fuente. A la vez que se preocupaban en sobrevivir, compitiendo con los animales. Pero nosotros tenemos una gran ventaja respecto a los animales. Podemos comunicarnos a través del lenguaje. Esto hizo que la enseñanza vaya cambiando y comenzaron a aparecer los primeros profesores, cuyo conocimiento era pasado de generación en generación. Durante siglos, la educación continuó con las mismas herramientas y metodología. Teníamos que aprender de memoria todo lo que los docentes nos indicaban, los cuales tenían un montón de conocimientos acumulados que transmitían a sus estudiantes, los que debían pasar horas de horas memorizando estos conocimientos. Es a partir de la última década que los sistemas computacionales vienen en nuestra ayuda, a través de conceptos como tecnología de la información y comunicación, donde se van desarrollando un sinnúmero de herramientas cuyo principal objetivo es ayudarnos en el proceso de aprendizaje, y donde cada uno de nosotros como estudiantes vamos seleccionando las que mejor se adapten a nuestra forma particular de aprender y logramos obtener fortalezas cuyo principal objetivo es que adquiramos el conocimiento y que éste sea duradero en el tiempo. Una de estas herramientas es Storytelling, donde vamos creando nuestras historias a través de la selección de imágenes, videos y elementos multimedia combinados con la narración de los hechos que deseamos dar a conocer. En el Colegio Gutenberg vamos a tener un curso que nos enseñará a utilizar esta poderosa herramienta de enseñanza y aprendizaje, creando nuestras historias de arte, matemáticas, lenguaje, sitios y lugares interesantes, tecnología, reflexiones personales, historias familiares. Vamos a ver un ejemplo del uso de Storytelling en el aprendizaje. Creo que la matemática es muy estúpida. ¿Cuándo voy a usar el álgebra en el mundo real? No, 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 no. Eso es muy importante, no me apoya a todo. Nos escuchamos estos son los comentarios y siempre y siempre dejo a la matemática. Pero, ¿qué si realmente nos dejamos de ir a la matemática? ¿Cómo podemos ser diferente? ¿Podrían ser afectadas a todo? I present to you A Day Without Math You wake up one morning You don't know which morning Because no calendar is in existence Without calculations of lunar pattern You're late Only you don't know you're late Because time doesn't exist Without calculations of solar patterns ¿Te gustó? Imagínate todo lo que puedes hacer Cuando ya conoces esta fabulosa herramienta Te invitamos a inscribirte En el curso donde se aprende El proceso para desarrollar nuestras historias Las técnicas involucradas Y al final compartiremos Estos trabajos con tus compañeros Y padres de familia Recuerda, es tu oportunidad Para en el club de computación Aprender esta nueva técnica Te esperamos Oh 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 That's it Yuciones Masculine Steran Yuciones Yiram Tul